Música Oigan, lo de Eugenio Derbez lo tenemos que comentar Porque resulta Bueno, fue el fin de semana de Eugenio Derbez Se también le fue como en feria Primero, murió Gus Rodríguez Uno de sus grandes creativos De todos los programas que hizo Eugenio Derbez Este, un gran guionista Un gran productor, un gran conductor además Gus Rodríguez, descanse en paz Fíjate que dicen que desde hace tiempo Venía padeciendo problema de cáncer Y ya llevaba varias veces En las que se le había complicado La enfermedad Pero la había logrado superar Sin embargo, también corre el rumor De que obviamente estaban en el tratamiento Y dicen que también se le llegó a juntar con el coronavirus Y es por lo que esto se aceleró Y pues murió muy rápido De hecho, un día antes de su muerte Todavía estuvo tuiteando algunas cosas Retuiteando, platicando con amigos Todo trataba de sacarlo Pues de manera normal Y ve lo que pasó el fin de semana Lamentablemente murió Gus Rodríguez Y pues descanse en paz Y esa fue la primera noticia Anoche publica un video En el que dice que un amigo del que es doctor Le mandó una carta pidiéndole apoyo Porque necesitaban Porque necesitaban este Todo tipo de insumos De instrumentos y cosas Para la protección Para este méndigo virus Allá en la clínica Del seguro social de Tijuana Eso lo sube anoche ¿No? Pues inmediatamente Empezamos varios a retuitear Yo entre ellos retuiteé yo también ¿Por qué? Porque finalmente leyó una carta En la que está diciendo Que se necesita ayuda Y que quien pudiera tener Cualquier cantidad de instrumentos Que requieren para protegerse Como son mascarillas Y trajes desechables y demás Pues que obviamente que apoyaran ¿No? Era para eso Y dan un número de teléfono Y dan una dirección Donde se supone Que ahí tienen que ir A entregar La gente que vaya a apoyar Que vaya ahí Y ahí entregue el material ¿No? Lo que piense donar De hecho mira Era en Calzada O es en Calzada Guaycura 2573 Colonia Buenos Aires Sur Esa fue la dirección que dio El nombre del doctor que dio Fue Faustino Rubalcaba De la clínica 20 Del seguro social ¿No? Bueno Pues resulta Que minutos después Filip Pues que no Que le empiezan a echar Las habladas Al pobre de Eugenio Derbez Todo mundo Se le fue encima Mi yo Todo mundo Dice Cristiano Omar Jorge si es verdad Está feo acá en Tijuana Pues claro que está feo Fíjate Todo mundo se le empezó A echar encima Y resulta que fue Porque apareció Supuestamente La directora De esta clínica 20 del IMSS De Tijuana Y digo supuestamente ¿Por qué? Porque esta señora Sale con su bata blanca Se ve como si estuviera Dentro de un consultorio Pues de un lugar cerrado Con paredes blancas En donde desmiente Completamente Eugenio Derbez Y dice muy segura Que ella Está como directora Afirma Que la clínica 20 del IMSS Tiene absolutamente Todo No necesita nada Que eso es falso Completamente Digo supuestamente Directora Porque en primer lugar Digamos Que lo que subió Eugenio De verdad Sea falso Que sea un médico Que no existe Y que sea para Para gente Aprovechada Que quiere Que le regalen cosas Para luego venderlas Por ejemplo ¿No? Ok Yo creo que lo que Debió haber hecho Primero la directora O la supuesta directora Es primero Identificarse ¿No? Miren Mi nombre es Tal Y soy directora Si ya ha estado Aquí está mi credencial Miren Vean ¿No? Si dijo Soy Mi nombre es Tal Y soy directora Pues si Pero también el otro señor Dijo que es doctor Y que trabaja ahí ¿A quién le creemos? ¿Quién es el bueno? Pero además Esta señora La directora En el video Se le va con todo Eugenio Derbez Porque le dice En pocas palabras Que es un mentiroso Y que está haciendo Fake news Que porque A fin de cuentas Ellos no necesitan nada Ellos tienen Absolutamente todo A ver ¿De verdad Estamos tarugos ¿O qué? ¿Quién no conoce En México Una clínica Del seguro social? ¿Quién no la conoce? Y quien la conozca Que me diga Que la clínica Del seguro social Tiene todo Para que te atiendan Si son una porquería Bueno si no tienen Ni camas Si son una porquería En tiempos normales Digámoslo así Imagínate En una pandemia ¿Qué serán? Y dice Que tienen todo Entonces Eso bastó Para que se le fuera Todo el mundo Encima a Eugenio Derbez Desde anoche Que es tendencia Todavía No lo bajan De mentiroso De que hizo esto Que para provocar Al gobierno Dime Dime tú Que tiene que ver Una cosa Con la otra Total No quieres dar O no puedes dar O no le crees Pues ya Déjalo pasar No, no le creemos Punto Ya La clínica 20 Del seguro social En Tijuana Es como el ángel Seguramente No, no, no Estamos muy mal Un fregar Y fregar Y fregar Y fregar Ah pero nada De que resuelvan Dime qué clínica Del seguro social Alguien quiero que me diga Una que conozcan Que tenga todo Que no tengan problemas Este De insumos O de médicos O de nada Ya se le sacaron Los frijoles Al doctor Que si Que si está Demandado Por negligencia Y no sé qué Bueno Le sacaron eso Pero no sabemos Si ganaron O perdieron Los que lo demandaron Si fue culpa De él O no fue culpa De eso No lo sacaron Pero en fin Dice Elizabeth Larrea Eugenio Derbez Es cierto Gigi Yo vivo A tres cuadras Del IMSS Tengo amigos Doctores Enfermeras Y químicos Farmacobiólogos Que trabajan ahí Alguna renunció Hace tres semanas Porque el IMSS Quería trabajar Sin insumos Y sin los doctores De alto rango Pues ahí está Elizabeth Larrea Muchas gracias Por decir Nos digo Esto que nos están diciendo Que nos dice Elizabeth ¿Para qué le hacemos Saltar Hugo? Todos lo sabemos ¿No? Ahora Ponle que Que de verdad Esta señora La directora Tenga Swims A reventar De cosas Que bueno Ojalá Ojalá ¿No? Pero entonces En lugar de De hacer un video Echándole pleito A Eugenio Derbez Diciéndole Que es un mentiroso Oye Yo lo busco Señor Derbez Quiero aclararle Que no tenemos Ningún problema De insumos Aquí está absolutamente Todo bien Pero si me preocupa Lo que a usted Le mandaron Porque es alguien Que quiere aprovecharse De la situación Y quiero Entrar en contacto Con usted Para investigar Quién está Atrás de esto ¿No sería Lo idóneo Filipe? Pues es que El rollo Es como lo manejas O sea Por ejemplo En el caso de Eugenio Ya ves que Que ya salió Otra vez ¿No? Y que dijo Yo me sostengo En lo que les dije Y yo no estoy mintiendo Yo no soy mentiroso Y si Habló la doctora ¿No? De Del seguro social Está bien Pero lo que yo dije No es porque me lo hayan mandado No es una fake news Es de verdad Una cosa real Y me lo han confirmado Y me lo han confirmado Una y otra Él conoce al doctor Dice que habló Con el doctor anoche Otra vez Oye Que está pasando esto Que me dicen Y el doctor Le volvió a confirmar Que si es verdad Pero ahora resulta Que ya no se llama Seguro social Se llama Hospital Ángeles Del Pedregal Yo creo Todas las clínicas Que diondas esas Que todos las conocemos Y que todos Hemos tenido Alguna historia Terrible En esas porquerías De hospitales ¿Qué le hacemos Al tarugo? No, no, no No estamos muy mal Y en lugar de ayudar A fregar no más Hay otra cosa Fíjate En el caso Por ejemplo Porque también hay que decir En el caso de Eugenio Cuando sale a decir Lo de la leche Y que todo este rollo Bueno Platicando con una nutrióloga Por ejemplo Si me ha dicho Se evita los lácteos No son muy buenos Para el organismo Pero cuando salió Y lo de la Coca-Cola Y todo este rollo En el caso de Eugenio También Y lo criticamos Y dijimos Oye Pues no No está bien Y no está padre Pero en este momento Y en esta ocasión Creo yo Que lejos de temas Políticos De que si quieres Tumbar a no sé quién A no sé cuándo Creo yo Que el asunto Va más allá Va por el rollo Del cuidado Y la protección A los médicos A esta gente Que está en la primera línea De batalla Y que todos los días Se está luchando Y se está esforzando Por tratar de resolver Esta situación Entonces Ya aquí las cosas No son por el tema político No son por otro rollo Son simplemente Para ayudar A las personas Que hoy por hoy Nos están ayudando Y nos están protegiendo De nuestra necedad George Porque aparte También hay que decirlo Mira Mucha gente No cree Mucha gente Sigue saliendo ¿Qué pasó en la viga? Por ejemplo Ahora en la cuaresma No estaba reventar No estaba atascado No la gente En las playas Está muy molesta No te vayas No te vayas a la viga No sé si les ha pasado Por ejemplo Aquí donde yo vivo Bueno aquí mismo En este edificio No el fin de semana No Te encuentras al vecino A la vecina No sé qué Ni te pelan ¿Acaso te dicen hola? Y eso ya más a fuerza Que por su voluntad ¿No? Ok Está bien Cada quien saluda Quien se lincha la gana Y hace lo que quieran Ah pues el fin de semana Se les ocurrió ¿Por qué no hacemos una Este Una Vistecisa Para conocernos vecinos Dime ¿Ahorita con la contingencia yo? Fue Fue el Sábado Fili Antier Ahora ya hicieron Su fiesta de la buena vecindad Como el chavo del ocho No digas tú Ajá Hicieron Y me invitaron Dije yo que no iba ¿No? Y porque se me hizo Una Una falta de Conciencia Y falta de Ah pero eso sí Este Salen con sus cubrebocas ¿No? Los vieras Que parece aquí ya hospital Todos con sus cubrebocas Y acabaron en la madrugada Con unos gritos Y unos cantos Y todos briagos Yo creo No, 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 no Y así como eso Acá enfrente Al lado Una de fiestas Que está haciendo la gente Porque dicen Pues no podemos salir Ah bueno Pues vamos a hacer la fiesta En grupo Oye son fregaderas Ahora Ellos lo hacen Ok Les vale gorro El problema es que También estamos nosotros En el jueguito Porque cualquier chico rato Nos contagian Y nos lleva a la tiznada ¿No? Así de sencillo Para que le damos vueltas Y tú te cuidas Y resulta que Por la negligencia O la La incredulidad De otras personas Pues te llevan al traste ¿No? Pero Finalmente Mira Si hay una persona Que se enferme Y que caiga a un hospital Sea del seguro Sea de cualquier otro Y esta persona Creía o no creía En el virus La realidad es Que la gente Que lo va a atender Que son estos médicos Mi George A ellos no les importa Si tú te expusiste Si tú estabas en casa Si cómo te contagiaste No, no, no Ellos simplemente van Y te atienden Entonces si en este momento Hay una falta de abasto Para ellos Pues hay que ayudarlos Ya independientemente Al partido Del color que tengas Y al que le haya sido Eso no importa Ahorita ya Estamos hablando De una situación De salud Y de humanismo Ya olvídate tú De los colores Eso ahorita En este momento Ni importa Ni tendría Por qué importar Pues eso Eso pasa Segundo término Pero bueno María Elena dice Gigi no hagas coraje Te invito un cafecito Oigan es que sí Y da coraje Que se pasan Dice Elizabeth Larrea Gracias Gigi A mí me da mucho coraje Que la venta Les cree Que la venta Les cree Solo lo que estamos cerca Y conocemos gente Que trabaja ahí Sabemos que así es Este Pues es que Los que tienen Familiares médicos O enfermeras Son los que Lo están padeciendo Realmente Y los que saben Cómo está el rollo Gabriel Montiel Dice En todos los hospitales Del país Hace falta material Para los médicos Y enfermeras Se están contagiando Y muriendo Ayuda a todos Los hospitales Exacto Vuelvo Vuelvo a lo mismo Esta señora Sí Que sea la directora Qué buena onda Qué bueno Por ella Pero sales Y te unes A Derbez Y estás segura Que se está haciendo algo Que no está bien Por atrás del hospital ¿No? Pero no le echas el pleito De Usted está mintiendo Y usted está alborotando Y usted Oye Ubíquese señora Ubíquese en el problema Que es lo más importante Y tampoco venga a fantochar Que tiene absolutamente todo Porque verá Que cuando Cuando ya Ya llegue al tope Sorpresa Ya ves que decían Que desde hace tres meses Todo estaba controlado Ay no Te digo que puras habladas A lo tarugo Ay no Bueno Pero en fin ¡Suscríbete al canal!